Yo quiero empezar conmigo es un equipo de respeto, y sobre ese respeto yo trato de hacer, a través del trabajo de la unidad, el tercer alumbrador que tiene que salir hacia la cancha, siempre les pido que hay que salir a la cancha con un cuchillo entre los lentes, y le damos con la palabra, como otros cinco o seis guardados, así un equipo de plazo de preparar a aquel que requiere de todo un ritual y merece un respeto. Después, sobre esa intensidad, sobre esa actividad que tiene que salir a la cancha de los lentes, porque ellos han permitido, en estos cinco partidos que vamos a emprender, no perder eso, no perder la vida, no perder el trabajo, y siempre respetando a los lentes. No, pasé a este partido, cuando lo había realizado, me tenía, sabíamos que iba a ser un partido con el cuidado, porque es un equipo que define bien, pero al final ya trata muy bien la pelota, y bueno, nosotros siempre intentamos eliminar la pelota, buscar por un lado, buscar por centros, muchos, muchos remates de media distancia, y digo al final, el mundo también debería estarse en un proyecto de trabajo que cobramos, no hay que cobrarse el gol y no hay que cobrarse el acero, porque yo no quiero más respetarles que ganamos.